¿Por qué es importante cuidar el medio ambiente? El medio ambiente en el que vivimos es fundamental para nuestra existencia. Las personas que no se preocupan por el medio ambiente, en mi opinión, simplemente no se dan cuenta de lo esencial que es para todos nosotros. A continuación te voy a mencionar 5 razones por las que debemos preocuparnos por el medio ambiente. Número 1. Un estilo de vida saludable requiere un medio ambiente limpio. Si no te preocupas por el medio ambiente, este se contaminará cada vez más con sustancias químicas y toxinas que son perjudiciales para nuestra salud. La contaminación del aire puede causar diversas enfermedades, como trastornos respiratorios hasta el cáncer. Consumir agua contaminada puede ocasionar fiebre tifoidea, enfermedades diarreicas, entre otras. Los gobiernos locales deben fomentar la protección del medio ambiente. Número 2. La tierra se está calentando. Debemos hacer más por el cambio climático, por el bien de nuestros hijos y de las futuras generaciones. Es cierto que será muy difícil que todos entran en razón. Sin embargo, es algo que ya no puede ser ignorado. Número 3. Tus tataranietos lo agradecerán. Se debe pensar en las futuras generaciones, entendiendo que malgastar, destruir y agotar los recursos naturales en lugar de darles un uso sostenible es un error. Número 4. La importancia de la biodiversidad. Se refiere a la variedad de plantas, animales y otros seres vivos que existen en nuestro planeta. La pérdida y la degradación de los distintos hábitats causados por la actividad humana, el cambio climático y la contaminación, entre otros factores, tienen un impacto muy perjudicial. Número 5. La tierra es nuestro hogar. Es el lugar donde vivimos, por lo que es nuestro deber cuidarla. Todos podríamos ser mejores personas si ayudáramos con acciones sencillas a nuestro hogar, nuestro planeta, que es lo único que tenemos ahora. ¿Cuáles son nuestras opciones? Los problemas que estamos tratando ahora son muy complicados. La buena noticia es que no hace falta ser un experto o tener mucho dinero para ayudar a rescatar el planeta. Todo el mundo puede contribuir a la protección del medio ambiente. Por decirlo de otra manera, si cada uno de nosotros es más consciente de los retos medioambientales y está dispuesto a realizar pequeños esfuerzos para ayudar a salvar el planeta, podemos conseguir colectivamente un impacto significativo. Con el aumento de la conciencia pública sobre los problemas medioambientales, personas de todo el mundo se están uniendo para luchar por un mejor futuro. Esto sin duda traerá un impacto muy positivo con el pasar de los años. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima.